Laura Iscanes viene de romper relación con Álvaro de Luna si bien no salieron a la luz los motivos de la ruptura. Esto le ha afectado su día a día. Pese a que continúa con sus compromisos laborales anterior a eso, ella puso fin a su matrimonio con Cristo Mejidi luego de varios años de convivencia y con una hija en común. Laura ha querido reflexionar al respecto. Para ello, utilizó su cuenta de Instagram, subió una historia con un largo texto en plena madrugada. Insomnio, y me he puesto a pensar en mi vida, ha comenzado diciendo. La influencer ha reflexionado sobre su edad, 27 años y estado civil, y ha anunciado lo que ella considera es el motivo de por qué le cuesta establar una relación amorosa a lo largo de plazo. Deborciada una hija, siendo conocida, y la poca privacidad que hay a veces, siento que estas mochilas que forman parte de lo que soy y de mi vida, pesarán siempre mucho. A cualquier persona que se acerque a mí, ha comentado. ¡Gracias! ¡Gracias!